Hola raza, hoy les traigo esta recopilación de vídeos caricaturas, que para mi están padrísimos para los jóvenes y chiquitines de la casa, y a petición de unos amiguitos, y unos saludos y abrazos para, Neyser, Michel Lagujitos, Leobardo, Dariel, Gerardo y Ángel, y espero les guste a todos los pequeñines. Va que va. Hasta la próxima. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito. Vámonos pa'l río, no importa, lleva a tus tíos, pa' que puedas controlar, una vieja pa' bailar. Está bueno el ambiente, parece que trae creciente, el río está todo lar, para ponerte a pentear. Saludos a todos los picadientes de Caborca. ¡Suscríbete a los picadientes! ¡Soy nos vemos el chico de noviembre! Si tú te vas con él, si tú te vas con él, si tú te vas con él, a mí me va a doler, ay morena linda, por favor dígame qué hacer. La gente en el barrio anda comentando, que tú me estás usando y que apenas te cubre saldrás volando, y yo voy a quedar pagando. Ay, dime, 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 dime si te vas con él, ay morena linda, ni de lo que qué hacer. Ay, dime, 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 dime si te vas con él, si tú te vas con él, a mí me va a doler, ay morena linda, por favor dígame qué hacer. A ti nunca te hizo falta más, cuando tú estuviste aquí, pero ahora te quieres marchar, yo no entiendo cómo es ir. A ti nunca te hizo falta más, cuando tú estuviste aquí, pero ahora te quieres marchar, yo no entiendo cómo es ir. Ay, dime, dime, dime si te vas con él, dime, dime, dime si te vas con él, ay dime si mañana no quieres volver. Dime, dime, dime si te vas con él, si tú te vas con él, si tú te vas con él, dime, dime, dime si te vas con él, ay morena linda, dígame qué hacer. Ay, dime, 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 dime si te vas con él, si tú te vas con él, si tú te vas con él, a mí me va a doler, ay morena linda, por favor dígame qué hacer. Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son. De repente las alegrías, se me antojan de corazón, dime cómo a veces la vida, chocolates los sueños son. Para que todo lo que esté bueno, siempre esté a punto de turrón, si los dulces son de colores, los recuerdos también lo son. En el cine las palomitas, el calor para los raspados, chocolate de la abuelita, para el frío del corazón. Picosita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol, arrocito con leche, para vivir. Para dar el sabor a todo lo que de pronto se queda triste, se queda solo. Quiero un mundo de caramelo, donde todo sepa mejor, y esa niña que hay algo dentro, se me escape de corazón. Pa' que juegue con sus amigos, y se ría con todo el mundo, que la risa de todos los niños, es la música del amor. Quiero un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son. De repente las alegrías, se me antojan de corazón, dime cómo a veces la vida, chocolates los sueños son. Picosita la vida, dulcecito el amor, sonrisitas de nieve que me regalen, un rayito de sol, arrocito con leche, para vivir. Para vivir.